Una representación de más de 500 movimientos populares del continente americano realizaron una declaración en apoyo a la gestión del presidente Nicolás Maduro y su rechazo a los procesos desestabilizadores en el continente. Manuel Bertoldi, del Movimiento Patria Grande Argentina y Sayonara Atamayo, del Centro Martín Luderkin de Cuba, abocaron por la defensa de los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Avanzando en la militarización de nuestros territorios y desestabilizando procesos democráticos como sucedió con el reciente golpe de Estado en Brasil o la guerra permanente que sufre el pueblo venezolano y el gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro. A su vez avanzan en materia de política internacional con el sabotaje a mecanismos de integración regional como la UNASUR, la CELAC, el intento de expulsión de Venezuela del MERCOSUR.